Hay que justificar con muchas cosas. Por ejemplo, nosotros en la Universidad Tomás Frías tenemos solamente el tema de pago de salarios, sueldos, etc., becas a los estudiantes. Las situaciones laborales y sociales que se han dado en el país, como la reposición salarial con un 5.5 como máximo y el doble aguinaldo, solamente dinero hasta septiembre. En octubre no vamos a pagar becas, no vamos a pagar salarios, no vamos a hacer nada. Entonces es un problema. Y por eso pedimos subvención ordinaria. Entonces hay que justificar eso, pero también hay que determinar qué crecimiento vegetativo hemos tenido, qué labores estamos haciendo. Y lógicamente estamos hablando de coparticipación y estamos hablando de TGM.